Yo soy artista plástica y publicista, ¿verdad? Hace muchos años que estoy pintando, trabajo lo que es acrílico. Este 2020 hice unas serigrafías que fueron una gran bendición para ahora la pandemia, ¿verdad? Que me ayudó a seguir como trabajando y recibiendo cierto dinero. Yo creo que la pandemia adelantó muchísimo toda la parte tecnológica y nos acercó a muchas plataformas nuevas. En mi caso fue como de rebote porque vi un video en Instagram, me salió así, una colombiana que no sé quién es, yo no la sigo, y estaba hablando de Clubhouse. Entonces me quedé viendo el video, me llamó la atención y ya, como a los dos días me llega una invitación de Clubhouse. Entonces yo me metí en clubs de arte, emprendimiento, club de criptomoneda. En una de cripto estaban hablando de todo ese mundo que yo hasta ahora lo estoy conociendo y uno de los administradores me dijo, Dani, vos sos artista. Yo sí, me dice, bueno, deberías ponerle el ojo a los NFTs que en este momento están explotando. Es una obra de arte digital que yo al subirlo en una plataforma con la que yo trabajo, que hay varias, pero con la que yo uso es OpenSea, que es OpenSea.io. Hay opciones para que uno como artista tenga su propia galería digital. Entonces uno sube su obra digital y crea un código que es como el título de propiedad de esa obra digital. Entonces uno entra a la galería, digamos, entran a mi galería y ahí ven todos mis NFTs, ¿verdad? Si una persona quiere comprarme un NFT, tiene que igual, todo esto se maneja en criptomonedas. Entonces sí tiene que tener un wallet, tiene que tener cierto conocimiento de toda esta tecnología y al entrar a OpenSea, ya las billeteras están linkeadas con la galería de uno. Entonces una persona me compra el NFT, la plataforma se encarga de pasar esta obra que es única al nuevo dueño y a mí me entra mi pago en criptomoneda. Yo creo que es una gran ventaja de muchas formas. Primero, seguir aprendiendo, o sea, como irse modernizando, seguir aprendiendo, viendo nuevas opciones que uno tiene como artista después del año tan duro que tuvimos, poder estar en una plataforma que puede llegar a cualquier parte del mundo sin un intermediario, ¿verdad? Que no es una galería. OpenSea, vos puedes hacer tu galería y hacer tu muestra sin pagar nada, teniendo tu billetera y tienes tu galería. En el momento que vos querés hacer una venta o ya ponerle el botón de sell a un item, ahí sí tienes que pagar un fee, que en el caso de OpenSea se llama, le dicen gas, el gas, ¿verdad? Entonces, eso sube y baja dependiendo de cómo esté el Ethereum. También tiene que ver mucho en cuántas transacciones se están haciendo en ese momento. Yo creo que para mí fue muy bonito porque yo pude ver todo el proceso completo porque ya logré venta, ¿verdad? Entonces hice eso de la billetera, después hacer la página, subir las obras y fue muy bonito porque el día que yo puse mi galería abierta, ese día vendí mi primer NFT, entonces fue lindísimo. Ese lo vendí en ese momento en 0.25 Ethereum, que creo que eran como 550 dólares. Y el segundo lo vendí en una sala de Clubhouse porque se hacen salas de cripto, se llama criptococitas. Y entonces ellos me invitaron ese día a esa sala a que yo contara un poco de mi trabajo, de los árboles y todo esto y presentar mi proyecto de NFTs. Entonces en esa sala en vivo estaba Mario Valle, que está muy involucrado en todo esto y en esa sala me dijo, Dani, me encanta tu arte, ya te compré una NFT. Entonces fue muy bonito esa parte porque fue rápido, a la semana vendí otro. Y ya en la tercera que vendí, ya no conozco quién la compró. Es una galería y ellos ahorita la están revendiendo. Uno tiene esa posibilidad de ver quién lo compró, cuánto lo compró, qué día. Y sobre todo si ese cliente que te compró a vos esa pintura o ese NFT lo pone en venta y lo revende, y lo logra vender a una tercera persona, uno tiene pagos sobre esa venta. En la vida real nosotros no tenemos eso. O sea, uno vende su pintura, chao, nunca más la viste, bye bye, ¿verdad? En cambio aquí uno tiene esa opción de saber dónde está, quién la tiene, cuánto se vendió. Y uno recibe una comisión que no está de más porque al final uno es el creador. Es súper importante que uno como artista defina en la descripción de la obra. Uno tiene que poner todo ese, o las reglas, o lo que uno está vendiendo, ¿verdad? A mí me parece que la persona que lo compra lo puede utilizar de forma personal, lo puede imprimir, lo puede poner en el tele, lo puede usar en el celular, puede hacerse una camiseta. O sea, puede usarlo, pero ya lucrar y hacer una campaña con el diseño de uno, ahí sí ya no. O sea, esas son las cosas que se están como manejando en este momento. Y al ser una tecnología y algo tan nuevo, yo me imagino que en el camino todo eso se va a ir como adecuando para que sea la mejor opción en las partes. Yo creo que en esto uno tiene que ponerse a estudiar todo esto del cripto. Hay que aprender porque es una tecnología que tiene muchos años, pero por lo menos la parte, o sea, muchos de nosotros no la conocemos, ¿verdad? Entonces hay que educarse mucho en lo que es cripto, aprender lo de la billetera. No es difícil, no es la gran cosa, pero sí tiene su parte técnica, que hay como que leer o preguntar, y si conocer a alguien que se maneja en este mundo, pues preguntar. A mí me ha servido mucho como pedir ayuda a la gente que conoce, entonces ellos me han ayudado y me han como guiado un poquito como en el inicio, ¿verdad? Y les diría que eso es una oportunidad para uno darse a conocer en muchos lugares. O sea, tal vez uno no lo tiene que ver solo como, wow, me van a pagar en criptomonedas y me voy a hacer mega millonario. No, no, no. O sea, aquí es que el arte de uno está llegando a lugares que tal vez uno no se imaginaba. Muchísima gente del mundo lo puede llegar a ver, galerías, y son oportunidades como artista, músico, lo que sea, que puede representar un antes y un después en la carrera de uno. O sea, es estar donde uno pueda llevar su arte a lo más lejos. Yo creo que el arte y la tecnología se están uniendo y nosotros como artistas tenemos que sacarle provecho a esto. Entonces yo los invito a que investiguen y se animen a conocer este nuevo mundo de criptoarte. Gracias por ver el video.